La institución educativa José Gálvez, pero al parecer la institución educativa José Gálvez ya no se encuentra presente. A ver, pues son marcadas las decisiones del caso. Ya, a ver por favor, ya que la institución ya no se encuentra, José Gálvez. Entonces, significa que automáticamente la institución educativa va a ser ocupada en que se va a ingresar Cátero B. Y ellos, con leyentes a las bases y los movimientos específicos de elementos, hacen su selección para el jurado caballero. Cátero B. Entonces, como tenemos, ellos automáticamente pasan ya a ocupar el tercer lugar en esta categoría. Para la presentación. ¡Gracias! 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 a la institución educativa extrema de Santa muy bien, ellos se retiran vamos a señor maestra, por favor acercarse hasta acá el delegado de la institución educativa José Manuel está presente, delegado de la institución educativa va a la revelación delegado de la institución educativa número 14 felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos en este primer evento va nuestro profundo agradecimiento por autorizar la serie se nos van esfumando por la invasión de las redes sociales tanta basura y interpetencia un encuentro con el arte la cultura la buena costumbre estos jóvenes muchos de ellos me imagino y estoy seguro que son de padres que aman la música ¿no? entonces el segundo lugar se va para Santa muy bien ahí se llevan los gallardetes recibiendo el maestro Bucada conjuntamente con su comitiva el gallardete por este y y y y Gracias.